Buenas tardes. Dani, querido, es un placer de saludarte a vos, al equipo, a la gente del otro lado, en este espacio tan importante precisamente para inculcar cultura vial en nuestra sociedad, ¿no? Bien, doctor, vamos a hablar ahora de la cédula para... A ver, ¿qué es la autorización para conducir el vehículo de otra persona? ¿Ha cambiado la modalidad? ¿Estábamos hablando de lo que era la cédula azul? Correcto, la cédula azul es el instrumento por el medio del cual autorizo un tercero a que pueda tomar la conducción de mi rodado. Nosotros teníamos un sistema, hasta hace poco, en donde el registro del automotor o motovehículo extendía una cédula de identificación del rodado denominada azul para los autos, rosa para las motos, de iguales características a la cédula de identificación del rodado, que es la que da la titularidad de dominio de un vehículo. Ahora, lo que se aplica es que todo aquel que se autorice directamente el titular registral debe hacerlo a través de la página del registro de propiedad del automotor, cargar sus datos como los de la persona que va a autorizar. Esto va a generar esa autorización a que tome la conducción de mi vehículo, pero esa persona que tiene esa autorización deberá contar en su dispositivo con la aplicación de Mi Argentina, en donde en su billetera virtual tendría esta credencial que acredita que está utilizado a tomar la conducción de un vehículo del cual no es titular. Todas aquellas personas que tengan ya la cédula física, la conocida cédula azul, va a seguir teniendo vigencia hasta que se pierda la misma. Y vos me dirás, bueno, ¿cuándo se pierde esa vigencia de cédula azul? Cuando fallece el titular registral o cuando cambia la titularidad registral. De pronto el vehículo hoy está a nombre de Daniel Urueña, pasa a nombre de Jorge Rodríguez Robledo, por ende se pierde esa autorización que Daniel Urueña extendió para ese tercero. Estas son las causales en las cuales se puede extinguir esa autorización, como así también si pongo de manifiesto en conocimiento al registro del automotor, en donde se remitiría una carta de documento a ese ciudadano que se ha beneficiado con esa autorización a los fines de extinguir esa posibilidad de que siga tomando la conducción de un vehículo del cual no es propietario, Daniel. Jorge, eso se hace a través de Mi Argentina y tiene vencimiento, decías, o no? No hay vencimiento mientras no se modifique la titularidad registral o no fallezca el titular. Mientras no se dé una venta, por ejemplo. ¿Cómo? Si no se da una venta del vehículo, sigue. Sigue, va a seguir siempre y cuando el titular siga siendo el mismo. Quien autorizó, no, exacto, no se modifique. Doctor, por ejemplo, voy yo de acompañante en mi vehículo y va conduciendo a otra persona. ¿Puede haber inconveniente o no? Es muy buena la pregunta que haces y es importante en este caso aclararlo, ¿no? La autoridad de control detiene la circulación de ese rodado, le exige al conductor licencia de conducir, lógicamente, cuenta con la misma cédula de identificación del rodado y le dice cédula azul, cédula de autorizado. Si está el titular registral en ese vehículo o en ese momento del operativo de control, porque quizá viene un vehículo que va por detrás de este vehículo que está siendo verificado, controlado, no es necesario exigir esta documentación, ya que el titular registral se encuentra en el momento del operativo de control, ¿no? Bien, era importante evacuar esta duda. Sí, presumíamos que era así, dada la presencia del titular del vehículo. Doctor, gracias por estos minutos, ¿eh? Por favor, Dani, querido, gracias a vos. Un abrazo grande para la gente. ¿Quién juega hoy, Doc, al volei? Mi hija, mi hija Martina Tini Rodríguez Robledo juega hoy con el equipo de volei de Fundarte, así que estoy en este momento saliendo de mi oficina para trasladarme a ver ese partido. Es una final, la que juega. Ah, bueno, portase bien, doctor. No actúe como Barra Brava, ¿eh? No, jamás, jamás. Alentando desde la tribuna al equipo de Fundarte. Bueno, bien, doctor. ¿Abogados en acción? Hoy, 21.30 horas, la invitación está hecha aquí en casa para compartir con distintos invitados temas de interés general, ¿no? Bueno, que le vaya bien a Tini en este juego, ¿eh? Un abrazo, doctor. Muchas gracias, un abrazo grande, que Dios los bendiga.